Últimamente, dos o tres temas que hemos reaccionado de ella, a mí me han dado la vida. Yo he dicho, hostia, hostia, posiblemente nueva favorita en el canal, eso nunca lo voy a reconocer. ¡Ey, yo guardo por mi gente! Muy buenas a todos, bienvenidos unidas al canal. Yo soy Lavadome, el valenciano, como estáis, preciosos, preciosos, no tiene ningún sentido de la entradía que acaba de hacer. Chat, viene Denis Rosenthal al canal, estoy enamorado de su voz, de lo bien que canta, de lo bonito que lo hace, de lo que reivindica. Y hoy la traemos con Lucha en Equilibrio, en vivo, en el Movistar Arena. Recordamos que el otro día reaccionamos a un vivo de Denis en el Movistar, así que let's go, chat, let's go. Ok. Yo soy un castigo imperfecto, no necesito más sonamentos que en mi voz. Dios. Dios. Así, yo voy construyendo con mis virtudes y defectos. Lo que mi abuela en mi madre leyó, lo que mi madre en mi me enseñó, es un ritual, una contemplación, una autovalidad. Qué bonito que bien ha empezado Denis, ¿no? Cómo voy construyendo mis virtudes y mis defectos, lo que mi tal me enseñó, mi madre me tal, me incumplió, ¿sabes? En plan, precioso, 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 bro. Bro, precioso, precioso Denis. Como mi pelo y algo bailo yo, como cadera y quemo a todo el dolor, esto ya no es prohibición. ¿Cómo dice? Estos son mis colores, que no fuera de tu remoto, no es mi decisión. No, 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 no me digas que soy pretensión, boca roca para mi corazón, es mi decisión. Hermano, la voz de Denis es pa' comérsela, bro. La voz de Denis, de verdad. Chas, sigo diciendo mal Denis, ¿no? No era Denis, ¿no? Me lo dijisteis el otro día y no me acuerdo, tío. Pero es que a mí, se me ha metido el nombre Denis. Era, era Denis. Aclarármelo en el chat, por favor. Pero es preciosa, bro, es preciosa, hermano, esa voz. Es Denis, es Denis, exacto, es Denis, no Denis. Denis, joder, ahora entro en un bucle aquí. Hermano, o sea, me tiene, me tiene pilladísimo esa voz, bro. O sea, me parece increíble y lo bonito de Denis es como canta, de Denis es como canta, ¿sabes? En plan, lo que reivindica, lo que, es genial, bro, es genial. O sea, esta chica es increíble, hermano. Yo soy dueña de mi cuerpo, voy a perdonarlo y querernos sin pudor. Así, yo voy pintando mi beso con los colores que hay, mira el sol, no hay temor. Lo que tu abuela, lo que tu abuela, lo que tu abuela y mi madre, es la manera en que reivindica todo, tío. Es como lo hace, tío. A mí me flipa, hermano, o sea, no os puedo decir más que me encanta. O sea, literalmente me encanta, bro. Es increíble lo de Denis. O sea, es una pasada, tío, es una pasada. Si queréis que reaccionamos a más cosita de ella, que me lo estáis pidiendo mucho, aquí tienen mi Instagram para algún perdido que no lo sepa y que no me siga. Lavadón barra baja, paz, me sigue, me envías un besito. Yo te envío 100.000 y me dicen Lavadón, mi niño, reaccionate a esta de Denis. Y yo te la reacciono encantadísimo. Lavadón barra. Me flipa de Denis la puesta en escena aparte, hermano, que canta, que flipas. O sea, porque canta increíble. Me flipa, se pega a unos bailes bestiales, bro. La puesta en el escenario de cómo representa la canción, todo, cómo la siente, cómo la vive. Es God, manín, es God, bro. Me flipa los temores que quiere construir. Esta es la lucha de equilibres. El cuerpo que escribimos. Y vamos a construir. Dios. Bro, es que la peña se vuelve loca, es que con razón, hermano, es que la puesta en escena es una movida, es una currada, bro. Es una currada, me flipa, hermano, me flipa cuando un artista, de verdad, se curra los conciertos, tío. Que no va, se canta cuatro, son los diez temas de los que se tenga que cantar y se va, ¿me entiendes? Que pega tres saltos y dice, hasta luego, no. Se lo curra de esa manera, lo vive y, bro, es tan especial y tan único. De verdad, chapo por Denise, tío. De verdad, es increíble, hermana. Mi niña, si me estás viendo, eres bestial. De verdad, es increíble, hermana. El cuento que escribimos y vamos a construir. Dios. Fuerza. ¡Uh! ¡Oh! Lo que acaba de hacer ahí, hermano, qué bonito, tío. Es que es el mensaje, es como lo transmite, bro, es todo, ¿me entiendes? Es todo, manín, o sea, es una auténtica pasada, tío. Es una auténtica pasada, literal, lo de Denise. O sea, lo de Denise, tío, es bestial, hermano. Esta es la lucha de equilibrio. Es el cuerpo que escribimos y vamos a construir. Fuerza que vive en mis colores. Que quita los temores. Que quiere construir. Esta es la lucha de equilibrio. Que guay, tío. Y van poniendo mujeres que han luchado, ¿sabes? Por la igualdad, ¿sabes? Por todos los derechos y tal. Detrás en la pantalla, ¿sabes? A ver si os la voy leyendo. Es que me acabo de fijar. Qué bonito, tío. Mira, Elena... Elena Cafarena. Abogada y activista. Gabriela Mistral, poeta. De la boga. Y vamos a construir. ¿Qué se escucha? Dios. Qué putísima pasada, tío. De verdad. Bestial, bro. Esto es increíble, hermano. Esto es increíble, bro. Esto es increíble, bro. Esto es increíble, bro. Increíble. Dios. Escucha, es que voy a dar para atrás. Escucha esto, bro. Dios. Qué bonito, tío. Qué bien, Dennis, hermana. Qué bien, Dennis, mi niña. De verdad, ¿eh? Qué bien, tío. Qué bien. Qué bien. Qué bonito. Es que, bro, es que lo de Dennis, hermano, ha sido bestial, tío. Ha sido bestial, hermano, de verdad. Ha sido, o sea, ha sido increíble, tío, de verdad. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, dejate un like y suscríbete para apoyar el canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Qué bien la vida con música, qué es lo más bonito que tenemos. Yo soy Labadón, el valenciano. Te quiero. Un besazo.